Estamos por acá y miren, me da mucho gusto, primero que nada, buenos días a todos, un placer saludarlos y bueno, pues aquí nomás, aquí nomás, yo soy el único que está escuadrado aquí con mis colores vivos, por aquí casi viene puro biker de corazón, de cepa y me da mucho gusto dar la bienvenida a todos ellos y bueno, principalmente por acá al orquestador de esta, de este movimiento, de esta estafeta por el cáncer infantil, que es mi estimado Alberto Alejandro Limón, mejor conocido como el Chacaloso. ¿Cómo estás Chacaloso? Bienvenido, qué gusto saludarte carnal. Muy bien. Si te parece presentamos tus compañeros también, por acá, ¿quién es? Bienvenido mi hermano. Gerardo Márquez, aquí de Suicidas Hermosillo. Órale, es un grupo de bikers, por allá, ¿quién tenemos? María Bustamante, más conocida como Ladi la Perra. Ándale, bienvenida. Pedro Sosa de Suicidas Hermosillo, más conocido como el clon. ¿Como el qué? El clon. El clon, ¿de clon de quién hermano? Ah, ¿verdad? ¿Por acá? Berenice, esposa del Chacaloso. Berenice de Chacaloso. De hecho, en realidad. Con Mario Galvez, el Chimi, de Mal Nacidos. Bienvenido, ¿y luego? Buenos días, el rojo de Akira Colby, soy Sergio. Órale, bienvenidos a todos. A ver, mi estimado Chacaloso, pues ya se llegó la fecha para el evento de este año. Nos platicaba, las pasas que estuviste aquí hace unos meses, que iba a ser en Hidalgo, específicamente en Pachuca. Ya está todo listo. Así es, pues no hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla. Exactamente, hermano. A partir de estos momentos, en toda la nación, no solamente en Sonora, se está desplegando una gran cantidad de motociclistas. Si mal no me equivoco, somos más de 20 mil motociclistas los que estamos haciendo esta actividad. En todos los cruceros de Sonora, de Sinaloa, como les digo, de toda la nación, van a haber personas con alcancías, con urnas rosas, las cuales son precisamente para apoyar a estos niños con cáncer. Este año va a ser Hidalgo, van a ser cientos, 408 niños con cáncer fase terminal, los cuales necesitan un gran apoyo y, por supuesto, pues el corazón de cada una de las personas. Les recordamos que esta actividad no lleva parches, no lleva colores, no lleva protagonismo, no lleva ningún tilde político. Invitamos a toda la población, a toda la gente que se una a esta noble causa. ¿Cuál es la logística de esta noble causa? Los motociclistas y muchas personas están haciendo actividades para poder juntar un recurso. Este recurso se deposita directamente a las cuentas de AMANC. AMANC es una institución la cual es no gubernamental, la cual apoya a niños con cáncer sin ningún recurso. De hecho, en su mayoría, créanme que son niños que abandonan las familias por el simple hecho de tener miedo de no poder hacer nada. Y gracias a Dios, esta institución está haciendo algo por salvarlo. Cada año se hace este recorrido seleccionando un Estado de la República y poniendo el apoyo hacia una institución. Todo esto, como les digo, es sin ningún fin de lucro. Nosotros no somos recaudadores de dinero. Todo el dinero que se recauda, los mismos motociclistas, entre todos un motoclub, lo cuentan en un enlace en vivo y lo depositan directamente a las cuentas. Esto es algo que no tiene ninguna triangulación. Y si alguno de ustedes que nos está viendo en casita, alguna empresa, algún negocio, alguna persona que quiera hacer una donación, con toda confianza acérquese. Incluso ustedes la pueden hacer directamente a la institución. La institución es una institución legalmente establecida. Igual para si una empresa lo quiere, le puede dar un deducible de impuestos. Muy importante. Perfecto. Cualquier persona puede, ahora sí, abrazar a un niño de mano. Oye, ¿cuántos clubes de motos están participando ahorita en el país? En el país están aproximadamente unos 5 mil clubes. 5 mil clubes. Ajá, así es. De hecho, pues en otros lugares de la República, pese a que el evento nació acá en Sonora, están más eufóricos, ¿no? Las autoridades, los medios de comunicación y toda la población en general está haciendo que esto suceda. Perfecto. ¿Cómo se sienten todos los motociclistas de participar en esta nole labor, mi estimado? Pues nada que nada, muchas gracias a Televisa por este espacio y como ya lo dijo Alejandro Limón, más conocido como El Chacaloso, esta noble causa que se ha venido pues ya 8 años, 8 años que la hemos venido apoyando, como dicen, cifrines de lucro, en apoyo, como dicen todos los bikers, pues aquí estamos. ¿Aquí en Sonora cuántos grupos son más o menos? Pues aquí en Sonora son como unos 40 más o menos. 40, ok. Que están ligados a esta noble causa, no pudieron venir por pues cuestiones obvias, pero pues aquí estamos los que pudimos estar y apoyando a esta noble causa, pues como lo dijo El Chaca, pues haciendo actividades, eventos, nada, todo sin fin de lucro, ¿no? Para apoyar a estos niños y que todo el recurso pues se vaya directamente hasta Hidalgo. Perfecto. A ver, mi estimado Chacaloso, ya por último, ¿dónde podemos seguirlos? Dinos, por favor, las cuentas de YouTube, etc. En la página Bikers MX vamos a tener todo lo que es el seguimiento. Aquí en este momento, carnal, te voy a hacer parte, partícipe de esto, te voy a hacer una entrega de una estafeta para las personas que quieran venir aquí a Televisa, el cocillo, a dejar, invitamos a todos los conductores de todos los programas, especialmente el cochigüero que es motociclista también. Que no finja demencia. Y que se encargue de hacer eso. La página es Bikers MX. Y como les digo, carnalitos, carnalitos, porque así nos referimos todos los motociclistas, en cualquier crucero que vean un chaleco, que vean una persona que está con este tipo de urnas, por favor, apóyenlos. Es algo que va directamente para un niño. La estafeta no es el chacaloso, no es Televisa, no es el cochigüero, no es nadie. Es un niño o una mujer con cáncer. O sea, merecen el apoyo y créanme que es una locura tener esta enfermedad. Es mejor, es mejor ser nosotros los que tengamos la oportunidad de apoyar que los que necesitemos ese apoyo. Así que se los dejo de tarea, carnalitos, ya se la saben. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por haber venido para acá. Mi estimado Chacaloso, pues enhorabuena. Digo, ya sé que esto no depende de ti, pero tú has sido un organizador y has sido el promotor principal de esta bonita dinámica. Ya lo sabe, ahí está, apoyar. Y aquí por supuesto que también nos vamos a poner las pilas.